Manto de Dios Partiendo él de allí Halló a Eliseo, hijo de Zafat Que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve Que te he hecho yo Y se volvió y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne Y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Oramos a Dios en esta noche Padre En esta tarde Dios mío Rogamos Señor En el nombre de Jesús Que hable a cada uno de nosotros en esta noche Que hable conforme a su voluntad Y no la nuestra Que oigamos lo que usted tiene que hablarnos Y no lo que nosotros queremos oír Amado Dios Restaure Restaure, levante, redargulla Fortalezca, exhorte, edifique, consuele A través de su palabra Dios mío No vaya a salir de aquí a comprar mantos Por allá Por todos lados Recuerde Los dos mantos espirituales Espirituales La Biblia Nos muestra Nos muestra En el capítulo 19 A uno de los profetas más trascendentales del Antiguo Testamento Que es el profeta Elías Este hombre hermanos Fue usado grandemente por el poder de Dios Fue un profeta de Israel Fue un hombre que obró milagros Prodigios, señales A través del poder de Dios Pero que fue un hombre lleno de debilidades De pruebas De tristeza De decepciones Como usted y yo Muchas veces tenemos que atravesar en esta vida Elías a pesar que fue un profeta de Dios Muy usado No dejaba de ser también Un ser humano Este hombre La Biblia muestra que Lo último que tuvo que atravesar Fue uno de los procesos más terribles en su vida Y es que Jezabel lo perseguía para matarlo Elías había descollado a los profetas de Baal Y por esta razón Acab y Jezabel lo perseguían Para quitarle la vida Elías dice en la Biblia Que decide huir al desierto Y estando en el desierto Elías desea la muerte Elías ya no desea ser un profeta más de Dios Él desea terminar ahí en el desierto Le dice a Dios que prefiere la muerte Antes de seguir hacia adelante A lo que Dios responde enviando a un ángel El cual le dio de comer Y le dio de beber La Biblia dice que el ángel Le dio comida Le dio bebida Y le dijo una palabra poderosa al profeta Elías Las cuales fueron Levántate Come y bebe Porque largo camino te resta El profeta Elías comió Bebió Se levantó Y siguió adelante Por la palabra Que aquel hombre Que aquel ángel Le había traído De parte de Dios Sin embargo Elías llega a una cueva En la cual Oye la voz de Dios audible En la cual Dios le dice Que unja a Jehu como rey Y que unja a Eliseo Como profeta en su lugar De ahí partimos con el mensaje Elías va en busca de Eliseo Y la Biblia muestra como Elías Se encuentra con Eliseo Quien en ese momento se encontraba Arando la tierra Con doce yuntas de bueyes La Biblia muestra claramente Que Eliseo Estaba trabajando En ese momento Cuando Elías llega Encuentra a Eliseo Trabajando Y dice la palabra del Señor Que Elías llega Y lo que hace Elías Es que extiende su manto Sobre Eliseo En ese momento Cuando Elías extiende Su manto Sobre Eliseo La Biblia dice Que al instante En ese momento Eliseo Dejó las yuntas De bueyes Que estaban Arando con ellas Y vino en pos De Elías En ese momento Que el manto Tocó a Eliseo Me imagino yo Que Eliseo Sintió algo Poderoso Y sobrenatural Y es aquí Donde quiero entrar Con el primer manto Espiritual Este manto Espiritual Con el cual Elías Tocó a Eliseo Lo podemos llamar El manto Del llamado El manto Del llamado De Dios Un día Usted y yo También cayó Ese manto Sobre nosotros Un día El Espíritu Santo De Dios Nos tocó De tal forma Que tuvimos Que entregarnos A los pies De Jesús Para decirle M aquí Señor Yo quiero Seguirte Y servirte A ti Ese momento En el cual El Espíritu Santo Tocó nuestra vida Fue imposible Ser igual Que antes Fue imposible Negarnos Al llamado De Dios Tuvimos Que entregarnos Al Señor Jesucristo Le pregunto yo Cuando usted Sintió el toque De Dios Que pudo haber Sentido su cuerpo Algunos de nosotros Lloramos Otros brincaron Otros danzaron Pero es que El poder de Dios Cuando toca Nuestra vida Es algo Sobrenatural Que nos hace Venir a los pies Del Señor Jesucristo Es un toque Sobrenatural Es un toque Poderoso El cual viene Nuestra vida Me imagino yo Que fue lo que Sintió Eliseo Cuando Elías Alzó su manto Sobre él Eliseo Se encontraba Trabajando Se encontraba Hermano En sus labores Pero cuando Elías Alzó su manto Y tocó A Eliseo En ese momento Eliseo Sintió algo Sobrenatural Que lo hizo Dejar todo Y venir A los pies De Elías Cuando el manto Tocó a Eliseo Eliseo Tuvo que Cambiarlo Todo Completamente En el antiguo Testamento El manto De un profeta Representaba Dos cosas Representaba Autoridad Y representaba Poder Eso lo podemos Ver claramente También Cuando Jesucristo Vino a la tierra La biblia Dice que había Una mujer Con flujo De sangre Por más De 12 años Y usted Conoce la historia Aquella mujer Dijo Cuando vio A Jesús Pasar Dijo Si yo Tan solo Tocase El borde Del manto De él Seré Sanada Oiga lo que Dijo ella Si yo toco El borde De ese manto Yo seré Sana ¿Por qué? Porque ellos Reconocían Que el manto De un profeta Representaba Autoridad Y representaba Poder No es que el manto En si tuviese Poder o autoridad Sino quien Lo cargaba Quien lo cargaba Si era un hombre De Dios Tenía la autoridad Y el poder De Dios Y ella supo Que el que Iba caminando En su aldea No era cualquier Hombre Sino que era Jesús El hijo Del Dios Viviente Por lo tanto Ella dijo Si yo toco El borde Del manto De ese hombre Yo seré Sanada Aquella mujer Entre la multitud Comenzó Y comenzó A seguir A Cristo Y a como Pudo hermanos Llegó Y logró Tocar el Borde Del manto De Dios La Biblia Dice Que al momento Que la mujer Toca el borde Del manto De Cristo La fuente De sangre Que en ella Había Por más De 12 años Se secó Completamente Cuando sucede Esto Jesucristo Se detiene Y el manifiesta Y pregunta Quien me ha tocado Los discípulos Se le acercan Y le dicen Señores La multitud Hay mucha gente En este lugar Todos nosotros Somos los que Estamos tocando El Señor Dijo No Alguien Me ha tocado Dijo Él Porque poder Y virtud Ha salido De mí Él sabía Que poder Había salido De él Él sabía Que alguien Había tocado El manto Que él llevaba Y que un milagro Había ocurrido Aquella mujer Al instante Le dijo Señor Yo fui Quien te toqué Y usted Conoce la historia Aquella mujer Fue sanada Pero el manto En sí Representaba Poder Y representaba Autoridad Eliseo Sintió el toque De ese manto De Elías Elías Alza su manto Y dice La Biblia Hermanos Que Eliseo Fue Estremecido Totalmente Ahora Que fue Lo que ocurrió Con Eliseo Cuando Elías Lo tocó Con su manto La palabra Del Señor Dice que Inmediatamente Eliseo Dejó Los bueyes Donde estaban Y vino Corriendo A donde Estaba Elías Dejó De hacer Lo que estaba Haciendo Para venir Donde estaba Elías Y esto Nos lleva Al segundo Punto Cuando Dios Extiende El manto Del llamado A nuestra Vida Es para Que usted Y yo Lo dejemos Todo Para venir En pos De él Y servirle A él Sabía usted Eso Que cuando Dios Nos llama A nosotros Nos llama A renunciar A todo Lo que nos Impide Seguirle A él Jesús Dijo En Lucas Capítulo 14 Verso 33 Así Pues Que cualquiera De vosotros Que no Renuncia A todo Lo que Posee No puede Ser Mi discípulo Dijo Cristo Jesús Cualquiera De vosotros Que no Renuncia A todo Lo que Posee No puede Ser Mi discípulo Y cuando Jesús Comenzó Su ministerio La biblia Dice Que él Comenzó A llamar A sus Discípulos A los Primeros Que él Encontró Fue a Pedro Y Andrés Estos Dos Hombres Se Encontraban Pescando Dice La palabra Del señor Y cuando Jesús Llegó Donde Ellos Les dijo Vengan En pos De mí Y yo Los haré Pescadores De hombres La biblia Dice Que aquellos Hombres Dejando Al instante Las redes Siguieron A Cristo Jesús Pedro Y Andrés Estaban Pescando Posiblemente Estaban Trabajando Para llevarles El que comer A su Familia A sus Hijos Pero cuando Jesucristo Se manifiesta Le dice Dejen Eso A un Lado Vengan En pos De mí Y yo Les haré Pescadores De hombres Inmediatamente La biblia Dice Que Pedro Y Andrés Lo dejaron Todo Y vinieron En pos De Jesús También Tenemos El ejemplo De Mateo Mateo Se encontraba En el banco Donde se cobraban Los impuestos Mateo Trabajaba Como publicano Y en ese momento Jesús Lo vio Y le dijo Ven Y sígueme Sabe Lo que hizo Mateo Mateo No le dijo Señor Mañana Señor Entre un mes Señor Tengo que Terminar De trabajar Mateo Le dijo Sí Señor Y la biblia Dice Que vino En pos De Cristo Jesús Cuando vemos Cada discípulo De Cristo Vemos A cada uno De ellos Dejándolo Absolutamente Todo Y viniendo En pos De Cristo Jesús A pesar De que Hubieron Muchas Personas Que dejaron Todo Por amor A Cristo Hubieron Otros Que no Pudieron Dejarlo Todo Por amor A Cristo La biblia Habla De un Joven Rico El cual Dice La biblia Que tenía Muchas Riquezas Y muchos Bienes Aquel Joven Se le Acercó Y le Dijo Maestro Que De hacer Para heredar La vida Eterna Jesucristo Le dijo Guarda Los Mandamientos Él Le dijo Desde mi Juventud Los he Guardado El señor Le dijo Bueno Si quieres Ser hombre De perfecto Ve y vende Todo lo que Tienes Y dale Todo lo que Obtengas A los Pobres Y Sígueme La biblia Dice Que aquel Joven Rico Tenía Muchos Bienes Terrenales Tenía Muchas Muchas Riquezas Pero no Pudo Hacer Lo que Pedro Andrés Juan Mateos Lucas Habían Podido Hacer Este joven Rico No pudo Renunciar A todo Lo que Poseía Sino Que se Marchó Triste Dice La palabra Del señor Jesucristo Inmediatamente Le hizo Ver a los Disípulos Que le Era más Fácil Entrar A un Camello Por el Agujero De una Aguja Que un Rico Se pudiese Salvar Porque Porque El rico Vive Cada día Con el Amor A lo Terrenal Con el Amor A lo Terrenal Sabía Usted Hermano Que entre Los siervos De Dios Los cristianos Cuesta Ver a un Millonario Cuesta Ver a un Millonario Entre Nosotros Sabe Por qué Razón Porque Estas Personas Están Cegadas Con Tanto Dinero No Son Capaces De De dejarlo Todo Por amor A Cristo Pero Gloria a Dios Porque Usted Y Yo Aunque No Tenemos Grandes Cosas Materiales Tenemos Realmente A quien Necesitamos En Nuestro Corazón Y en Nuestra Vida El Cual Es Cristo Jesús Cuantos Alaban A Dios En Esta Tarde Hermanos Gloria Sea El Nombre De Dios En Esta Noche La Biblia Dice Hermanos Que Muchos Dejaron Todo Sin Embargo Este Hombre No Pudo Dejarlo Todo Entonces Pedro Se Acercó Donde Jesús Y Le Dijo Maestro Cuán Difícil Es Hacer Esto Y Pedro Le Dijo Al Señor Señor Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Lo Hemos Dejado Absolutamente Todo Por Amor A Ti Cuántos Ya Dejaron Todo Por Amor A Cristo No Lo Veo Seguros Hermanos Pedro Se Le Acercó Y Le Dijo A Jesús Maestro Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Que Que Nosotros Que De Nosotros Que Lo Hemos Dejado Todo Jesucristo Le Respondió Y Le Dijo Ustedes Que Me Han Seguido Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En Su Trono De Gloria Ustedes También Se Sentarán Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Y Cualquiera Que Haya Dejado Casa O Hermanos O Hermana O Padre O Madre O Mujer O Hijos O Tierra Por Mi Nombre Recibirá Cien Veces Más Y Heredará La Vida Eterna Dijo Cristo Jesús No Hay Nada Más Glorioso Para El Hombre Que Heredar La Vida Eterna No Hay Nada Más Valioso Para Usted Y Para Mí Que Heredar La Vida Eterna Sabe Cuál Es El Problema Del Ser Humano Que Cuando Cristo Pasa Por Donde Él Y Extiende El Manto De Su Llamado Aunque Así Sea Estremecido Y Tocado Muchos Le Dicen No Al Señor Muchos Le Dicen No Señor No Puedo Sabe Por Qué Porque Hay Muchos Que Viven Con La Mujer Ajena Hay Otras Que Viven En Parrandas Hay Otros Que Viven En Fornicación En Adulterio En Vicio En Tantas Cosas Que No Son Capaces De 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 Amor A Cristo Jesús Hay Muchas Cosas Que Usted Y Yo Tuvimos Que Dejar En El Mundo Para Venir En Pos De Cristo Muchos Eran Alcohólicos Tuvieron Que Dejar La Cerveza Muchos Eran Adulteros Tuvieron Que Dejar La Mujer Ajena Muchos Eran Fornicarios Y Tuvieron Que Romper Con Esa Relación Muchos Éramos Lo Que Antes Éramos Pero Cuando Vino El Toque De Cristo Dejamos Todo A un Lado Para Venir En Pos Del Señor Jesús Usted Que Lo Ha Dejado Todo Usted Tiene Una Herencia Grande Sabe Cual Es Su Herencia La Vida Eterna Somos Herederos De La Vida Eterna Es Decir Ya No Vamos A Condenación Para El Lago De Fuego Vamos Para La Nueva Jerusalén A Morar Por Toda La Eternidad En Vida Eterna Yo No Sé Si Usted Se Goza Por Eso Hermano Pero Yo Alabo Dios Por Eso Pregunto Nuevamente Ya Lo Dejamos Todo Por Amor A Cristo Nosotros Y Cuando Cristo Habla De Dejar Todo Trabajo Padre Madre Hijos Hermanos Y Hermanas No No Que Le Esté Diciendo Usted Que Ahora Mismo Vaya Y Recoja Las Maletas Y Abandone Su Hogar No Lo Que Él Está Dando Entender Es Que Si Su Mujer No Quiere Servir A Dios Sígalo Usted Primero Está Dios Si Su Papá Y Su Mamá No Quieren Servir A Dios Sírvelo Tu Si Su Tía Si Su Abuela No Quiere Ser Salva Sea Salvo Usted Si Su Padre Le Dice Si Te Haces Evangélico Entonces Vas a Dejar De ser Mi Hijo Porque Yo Soy Católico Dígale Pues Yo Tengo Ahora Un Padre Celestial Que Se Llama Jehová A Su Nombre La Gloria Esta Tarde Si Le Dijo La Novia Si Usted Si Es Evangélico Lo Dejo Dígale Usted Pues Dios Tiene Preparado Una Mejor Para Mi Feo Guapo Gordo Chaparro Como Sea Galto Como Sea Dios Tiene Algo Mejor Para Mi Vida Entonces Porque Sabe Que Dios Tiene Grandes Cosas Para Nosotros Dios Tiene Mayores Planes Que Cualquier Cosa Que El Mundo Te Y A Mi Mayores Hermanos Mayores Y Cosas Buenas Y Mejores El Señor Dijo En Esta Vida Recibirá Cien Veces Más Y En La Postrera Ha De Dar La Vida Eterna O sea Hermanos Que En Cristo Somos Ricos Usted Y Yo Viniendo En Pos De Cristo Venimos A Adquirirlo Completamente Todo Lo Lo Que Usted Y Yo Necesitamos La Palabra Del Señor Dice Hermanos Que En Ese Momento Eliseo Dejó Aquellos Buelles Y Vino En Pos De Elías Usted Y Yo Estamos Llamados A Dejar Todo Lo Que Nos Impide Seguir A Cristo Jesús Cuántas Cosas Se Ponen En El Camino Frente A Nuestro Camino Impidiéndonos Seguir A Cristo Cuántas Cosas Sabe Que Una De Las Cosas Más Grandes Que Le Impide Al Joven Servir A Cristo Es La Música Mundana Porque La Música Mundana Atrae Hay Gente Hermanos Que Ha Dejado Novios Y Novias En El Mundo Y Han Venido En Pos De Cristo Pero De Repente Quieren Escuchar Aquella Música Que Les Recuerda A La Ex Novia Que Tuvieron Antes A Ver Que Estar Haciendo Dice Pega El Suspiro Escucha Echando Los Temerarios A Vicente Fernández O A Cuanto Loco Que Se Ha Levantado Ahora En Día Hay Tantas Cosas Que Al Joven Al Adulto Y Por Que No Lo Decirlo Hermano Hasta Al Anciano Si El Anciano Es Tremendo También A A Viene Que Como Que No Quiere Seguir A Cristo Ya Está Anciano Ya Pues Hay Que Entregarle La La Lo Que Queda Verdad Pero Hermanos Hay Cosas Que Vienen A Nuestro Camino Que Nos Impiden Servir A Cristo Muchas Veces El Trabajo Nos Impide Seguir A Cristo Nos Meten Tanto Trabajo Que Dejamos A Un Lado La Iglesia Comenzamos A Descuidarnos De La Oración Comenzamos A Descuidarnos De La Familia Comenzamos A Descuidarnos De La Lectura Comenzamos A De Congregarnos Comenzamos Hermanos A Olvidarnos De Dios Hay Tantas Cosas Que Vienen A Nuestra Vida Para Impedirnos Seguir Hacia Adelante Al Joven Se Le Aparece Dalila Por Ahí Se Le Aparece Jezabel Por Afuera Y De Repente Viene Para La Iglesia Y Como Viene Bien Chineado Viene Bien Listo Para La Iglesia Viene Con El Mejor Perfume Que Ha Encontrado En El JCPenny Cuando Viene Por Ahí Posiblemente Lo Vea Una De Esas Mujeres Usadas Por El Diablo Y Le Haga Ojitos Ahí Está El Diablo Queriéndote A ti Impedir Que Sigas A Cristo Pero Nada De Lo Que El Mundo Te Ofrece Nada Es Permanente La Biblia Dice Que Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vanagloria De La Vida No Provienen Del Padre Sino Del Mundo Y El Mundo Y Su Deseo Pasan Pero 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 Que Hacen La Voluntad De Dios Permanecen Para Siempre Dice La Palabra Del Señor Lo Que El Mundo Ofrece Es Temporal Es Pasajero Pero Lo Que Dios Ofrece Es Eterno Hay Que Dejar Todo Lo Que Nos Impide Seguir A Cristo Tercer Lugar Eliseo Mató Los Bueyes Dice La Palabra Del Señor En El Verso 21 Y Se Volvió Y Tomó Un Par De Bueyes Y Los Mató Y Con El Arado De Los Bueyes Coció La Carne Y La Dio Al Pueblo Para Que Comiesen Miren Lo Que Hizo Eliseo Agarró Los Bueyes Los Mató Y Con El Arado Que Estaban Arando La Tierra Los Hizo Pedazos Y Con Eso Le Echó Leña Al Fuego Y Coció La Carne Para Darle De Comer A Todo El Pueblo Eliseo Sabía Que Más Adelante Posiblemente Siguiendo El Siguiendo Elías Se Iba A acordar Que Allá Estaban Las Yuntas De Bueyes Atrás Y Posiblemente Iba A Decir Él Allá Están Los Bueyes Solos Me Yo Vaya Detrás De Elías Así Que Voy A Terminar Con Esto La Biblia Dice Que Eliseo Mató Totalmente Los Bueyes Y Coció Comida Y Se La Dio A Todo El Pueblo Usted Y Yo Necesitamos Matar A Todos Los Bueyes Que Nos Impiden Seguir A Cristo Porque Todavía Hay Bueyes Ahí Mire Que Se Escuchan Detrás De Nosotros Siguiendo A Cristo Y Con El Montón De Bueyes Atrás Hermano Todavía Se Nos Escucha Uno Que Otro Buey Porque No Hemos Cortado Completamente Con El Mundo No Hemos Cortado Completamente Con El Viejo Hombre No Hemos Cortado Completamente Con El Pasado Cuando Dios Envió A Eliseo Donde Amalek Dios Envió A Saúl Perdón Donde Amalek Lo Envió Para Que Matase A Agag Rey De Amalek Y Para Que Matase Hermanos A Todo Que Matase A Todos Niños Ancianos Bueyes Vacas Que Arrasara Completamente Con Todo Y La Biblia Dice Hermanos Que Saúl Perdonó Al Rey Amalecita Y perdonó Lo mejor De los Bueyes Y Lo Mejor De Las Ovejas Y Ahí Venía Para Dentro De Israel Cuando De Repente Dios Dios Dice Samuel Samuel Ve Donde Saúl Y Dile Que Me Pesa Haberlo Puesto A Él Como Rey De Israel Porque Esto Y Esto Y Esto Ha Hecho A Saúl Samuel Se Acerca Donde Saúl Y Le Dice Saúl Hiciste Conforme A Lo Que Jehová Te Mandó Hacer Saúl Le Dijo Vive Jehová Que Hecho Conforme A Todo Lo Que Dios Me Dijo Que Hiciera Que Le Dijo Samuel Pues Que Valido De Ovejas Y Bramido De Vaca Es El Que Oigo Yo Con Mis Oídos Será Que A nosotros Dios Nos Está Escuchando Valido De Ovejas Y Bramido De Vacas Hermanos Será Que Usted Y Yo Realmente Ya Dejamos Todo Lo Que Teníamos Que Dejar En El Mundo Será Que Ya Dejamos La Envidia Hermanos Será Que Ya Dejamos El Egoísmo Será Que Ya Dejamos La Hipocresía Será Que Dejamos De Ser Unos Chismosos Será Que Ya Dejamos De Ser Falsos Mentirosos Será Que O Todavía Se Nos Oyen Las Vacas Atrás De Nosotros Cuando Usted Miente Cuando Usted Hace Algo Que A Dios No Le Agrada Entonces Se Le Está Oyendo Una Vaca La Cual Tiene Que Acabar Y Dejar Eso Atrás Samuel Le Dijo Claramente A Saúl Que Valido De Ovejas Y Bramido De Vaca Es El Que Yo Oigo Samuel Ya Sabía Que Saúl No Había Acabado Con Todo Lo Que Dios Le Había Dicho Que Acabase Pregunto Yo En Esta Noche Ya Acabamos Nosotros Con Todo Lo Que Dios Nos Dijo Que Quitáramos De Nuestra Vida Y Si No Lo Hemos Hecho Por Eso Que Dios Nos Está Hablando En Esta Noche Sabe Por Qué Razón Porque Un Buey Espiritualmente Hablando Una Vaca Nos Puede Llevar A Que Seamos Desechados Por Dios Porque En Ese Momento Dios Desechó A Saúl Como Rey De Israel Y Que Dice La Biblia Retén Lo Que Tienes Para Que Ninguno Tome Su Corona Que Representa La Corona Representa La Vida Eterna Saúl Era Que Rey De Israel En Ese Momento Saúl Perdió Todo Por No Haber Cumplido Al Mandato Que Dios Le Había Mandado A Él Usted Y Yo Si No Hemos Terminado Con Todo Si No Hemos Acabado Con Todo Lo Que Nos Impide Seguir A Cristo En Esta Noche Cuando Salgamos De Acá Vayamos Dispuesto A Terminar Con Todo Con Todo Lo Que Nos Impide Servir A Dios Cuantos Están Decididos Si Usted Pensaba Volver Con La Ex Novia Mundana O Si Anda Con La Mundana Con El Yugo Desigual Váyase Decidido En Esta Noche A Cortar Con Eso A Cortar Con Lo Que Le Impide Alabar Dios Porque Hay Tanta Gente Muerta Dentro De La Iglesia Porque Hay Tanta Gente Hermanos Atada Dentro De La Iglesia Que No Puede Alabar A Dios Sabe Por Que Hay Cosas Que Se Los Impide Hay Cosas Que Nos Impiden Hacer Eso Y Que Cosas Son Cosas Que Nos Impiden Seguir A Cristo Alabar A Cristo Hay Cosas Que Nosotros Mimos Sabemos Que No Están Bien Delante De Dios Y Que Dios Quiere Que Usted Y Yo Las Arreglemos En Esta Noche Es Tiempo Ya De Arreglar Lo Que Debemos De Arreglar Delante De Dios Dios Nos Llama A Cortar Con Todo Lo Malo Con Todo Lo Que Nos Impide Seguir A Cristo De Raíz Con Todo Aquello Que Nos Impide Servirle A Él Con Toda Nuestra Alma Nuestro Cuerpo Nuestro Espíritu A Cortar Completamente Todo Eso De Raíz Filipin 6 3 13 Dice Hermanos Míos Hablando Pablo Yo Mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Pablo No Pretendía Ya Haber Alcanzado Todo Pero Dice Él Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que Queda Atrás Lo que Quedó Atrás En el Mundo Quedó Ya Atrás Él Dijo Y Extendiéndome A Lo que Está Adelante Prosigo A La Meta Al Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Usted Y Yo No Es Que Ya Lo Higamos Alcanzado Todo Pero Una Cosa Podemos Hacer Lo Que Quedó Atrás Hermanos Quedó Atrás Usted Y Yo Hemos Decidido Seguir A Cristo Seguir Al Llamado Del Supremo Llamamiento En Cristo Jesús Jesucristo Nos Llamó Un Día No Sé Donde Usted Se Encontraba En Que Circunstancias Usted Estaba Cuando Dios Lo Llamó Posiblemente Estaba Bolo Posiblemente Estaba Mal Posiblemente Se Encontraba Herido Posiblemente Estaba Perdido Pero Ahí Pasó Jesús Y Lo Llamó Y Jesús Cambió Y Transformó Su Vida Dios Quiere Que Usted Y Yo Sigamos Hacia Adelante Dejando Atrás Todo Lo Que Quedó Atrás Y Siguiendo Al Llamado De Cristo Jesús Cuarto Lugar El Llamado De Dios A Nuestra Vida Es Para Servirle Hoy Hoy en Día Muchos Son Los Llamados Muchos Son Los Que Se Dicen Ser Llamados Pero Pocos Son Los Que Sirven A Dios Sabía Usted Eso Muchos Son Los Llamados Pero Pocos Son Los Que Sirven A Dios Hay Quien Cree Que El Llamado Evangelista Es Grande Si Es Grande El Llamado Pastorado Es Grande Si Es Grande El Llamado Posiblemente A ser Maestro A ser Adorador A ser Un Músico Posiblemente Grande Si Es Grande Pero Usted Sabe Cuál Es El Llamado Más Grande Que Existe En La Biblia Es El Llamado A Servir Porque Todos Queremos Ser Grandes Pero Pocos Queremos Servir Jesucristo Dijo Que El Que Quiera Ser Grande En El Reino De Los Cielos Sea Este Vuestro Servidor Porque Dijo Porque El Hijo Del Hombre No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Jesucristo Nos Dio Ejemplo De Que Lo Más Grande Que Usted Y Yo Podemos Hacer Es Servir A Dios Servir En Su Obra Todo Lo Que Usted Hace En La Obra De Dios Es Grande Delante De Dios Usted Puede Decir No Hermano Samuel Hombre Si Yo Solamente Lavo Los Baños Y Me Ponen Allá Porque No Sé Cantar Canto Peor Que Las Ranas Peor Que Los Gallos No Sé Hacer Nada Solo Puedo Limpiar Los Baños Por Eso Me Mandan Para Allá No Te Sientas Menos Que Nadie Porque Delante De Dios El Que Sirve Es Mayor Es Mayor Yo Puedo Hablar Miles De Lengua Hermanos Puedo Tener Miles De Dones Pero Si No Sirvo El Que Limpia Un Baño Es Mayor Que Yo Usted Hermana Que Sirve Que Pase El Banco Hermano Usted Que Limpia Usted Que Hace Esto Y Lo Otro Que Mueve Los Instrumentos Que Pone Este Volado Aquí Que Lo Quita Usted Que Hace Cada Una De Las Cosas Que Hace En La Obra De Dios Aunque No Se Lo Valoren Aunque No Le Te Han Reconocido Recuerde Que Delante De Dios Eso Es Grande Y La Recompensa No Viene Del Hombre Sino De Dios A Su Nombre La Gloria En Esta Tarde A Su Nombre Sea La Gloria Sepas Hermano Que Lo Que Usted Hace En La Obra De Dios Es Grande Delante De Los Ojos De Dios Y Que Todos Los Que Servimos Por Amor Seremos Recompensados De Parte De Dios El Mayor Llamado Al Ser Humano De Parte De Dios Es El Llamado Al Servicio Sabe Lo Que Dijo Jesús En Juan 12 26 Recuerde Esta Cita Juan 12 26 Jesús Dijo Si Alguno Me Sirve Sígame Oiga Lo Que Dijo Si Alguno Me Sirve Sígame Es Decir Que El Que No Le Sirve Porque No Le Siga Pero Si Alguno Me Sigue A Mí Dijo Jesús No Al Hombre No Al Evangelista No Al Pastor No Al Maestro Si Alguien Me Sigue A Mí Sírvame Y Sigue Diciendo Si Alguno Me Sirve Sígame Y Donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Dijo Cristo Donde Yo Estuviere Ahí También Estará Mi Servidor Es decir Hermano Que Donde Dios Está Allí Hay Siervos Y Siervas De Dios Y Donde Hay Un Servidor Allí Está Dios Ahí Donde Usted Ve A La Hermana Limpiando Ahí Los Baños Ahí Está Dios Ahí Donde Ve El Hermano Que Quiere Limpiar Ahí Que Quiere Limpiar Esto Que Quiere Hacer Esto Que Quiere Manejar Las Venes Que Quiere Salir Ahí Está Dios Dios No Está En Los Sacos Dios No Está En La La Elegancia No Dios Está Donde Está Su Servidor Demostremos Que Somos Hijo De Dios No Demostremos Que Estamos Llenos De La Presencia De Dios Por Hablar En Lengua Hermano Lo Cuál Es Bueno Demostremos Que Dios Está En Nosotros Porque Amamos Servir En Su Obra No De Palabras Sino Con Hechos Sirviendo En Su Obra Jesucristo Dijo Si Alguno Me Sirve Síganme Y Donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Si Alguno Me Sirve Dijo Nuevamente Mi Padre Le Honrará Usted Quiere Ser Honrado De Parte De Dios Cuántos Queremos Ser Honrados De Parte De Dios Sabía Sabía Que Dios Honra A Los Que Le Honran Si Usted Y Yo Servimos A Dios Nuestro Padre Nos Honrará A Cada Uno De Nos Nos Honrará En El Trabajo Nos Honrará En La Iglesia Nos Honrará Afuera Nos Honrará Donde Quiera Que Estemos Dios Nos Honrará Cuando Usted Y Yo Prestemos Servicio En Su Obra El Llamado De Dios Es Para Servir La Biblia Dice Que Eliseo Volvió Y Tomaron Un Par De Huelles Los Mató Con El Arado Y Cosió La Carne Y La Dio Al Pueblo Después Se Levantó Y Fue Tras Elías Y Le Servía Dice La Palabra Del Señor Eliseo Al Momento No Fue Llamado Para Ser Un Profeta Cuantos Pueden Saber Según Lo Que Hemos Leído Para Que Fue Llamado Eliseo En ese Momento Para Para Servir Eliseo No Inmediatamente Fue Profeta Lo Que Comenzó A Ser Eliseo Fue Servir Usted Quiere Ser Un Hombre Usado Por Dios Usted Quiere Ser Una Mujer Usada Poderosamente Por El Poder De Dios Comience A Servir A Servir De Corazón A Servir Por Amor A Dios Eliseo No Sabía Lo Que Se Le Esperaba Pero La Biblia Dice Que Él Vino En Pot Elía Y Al Instante Le Servía A Elías Usted Está Aquí Para Servir A Dios Para Servir A Su Pastor Para Servir A Los Ancianos De La Iglesia Para Servir En La Obra Para Servir En Esto Y Los Jóvenes Que Están Fuertes Los Que No Tienen Discos Desviados Como Yo Los Que No Están Mal De Sus Pieces Los Que Pueden Ejercer Fuerza De Una Forma U Otra Usted Puede Servir En La Obra De Dios Cuántos Anhelan Ser Predicadores De La Palabra De Dios Evangelistas Pastores Maestros Dígase En Su Corazón Tengo Que Comenzar A Servir Mayor A Dios Y De Todo Corazón La Biblia Dice Que Eliseo Comenzó A Servir Y Vino En Pos De Elías Y Por Último El Segundo Manto Que La Biblia Nos Muestra Nos Muestra En El Segundo Libro De Reyes Capítulo Dos Verso 8 Usted Tiene La Biblia Todavía O Ya Se Durmió Segundo Libro De Reyes Capítulo Dos Verso 8 Está Bastante Interesante Esto Hermano Le Estoy Dándolos Los Secretos Para Que Dios Lo Use Poderosamente Segundo Libro De Reyes 2 8 14 Lo Tenemos 2 Verso 8 Dice Tomando Entonces Elías Su Manto Lo Dobló Y Golpeó Las Aguas Las Cuales Se Separaron A Uno Y Otro Lado Y Pasaron Ambos Por Lo Seco Y Cuando Había Pasado Elías Dijo A Eliseo Oiga Bien Pide Lo Que Quieras Que Haga Por Ti Antes Que Yo Sea Quitado De Ti Y Dijo Eliseo Te Ruego Que Una Doble Porción De Tu Espíritu Sea Sobre Mi Elías Estaba Pasando El Jordán Porque Elías Sabía Que Era El Momento En El Cual Dios Enviaría Sus Carros Para Llevarse A Elías Hacia El Cielo Mire Lo Que Le Respondió Elías A Eliseo Verso 10 Él Le Dijo Cosa Difícil Has Pedido Si Me Vieres Cuando Fuere Quitado De Ti Te Será Hecho Así Si No No Cuando Cuando Hubo Terminado De Decir Esto Elías La Biblia Dice Que En ese Momento Se Aparecieron Los Carros De Jehová Eliseo Comenzó A Exclamar Y Dijo Padre Mío Padre Mío Carros De Israel Y Su Gente De Caballo La Biblia Dice Que Al Instante Elías Fue Llevado En Un Torbellino Hacia El Cielo Y Eliseo Lo Vio En Ese Momento El Manto De Elías Cayó Sobre Eliseo Este Manto Es El Manto De La Unción Uno Es El Llamado Que Dios Te Hizo A Seguirle Y Otro Es La Unción Poderosa De Dios La Cual Te Ejercitizará Para La Obra Del Ministerio Que Él Tiene Para Tu Vida Y Para Mi Vida Que Le Dijo El Señor Jesús A Los Disípulos Cuando Resucitó Y Antes Que Fueran Ellos A Predicar El Evangelio Le Dijo Vayan Allá Al Aposento Alto Y Esperen Ahí La Promesa Del Padre Y No Salgan De Ahí Hasta Que No Sean Investidos Por El Espíritu Santo De Dios La Biblia Dice Que Estando Todos Unánimes Habían Como 120 Los Que Estaban En Ese Día Cuando De Repente Vino Del Cielo Un Viento Recio El Cual Sopló Sobre La Casa Y Dice La Biblia Que Aquel Lugar Tembló Y En Aquel Momento El Espíritu Santo Se Apoderó De Cada Vida Y Cada Uno Se Le Fueron Impartidas Lenguas Como De Fuego En Ese Momento La Unción Del Espíritu Cayó Sobre Todos Aquellos Disípulos Que Estaban Esperando La Unción Del Espíritu Santo De Dios En Aquel Lugar Desde Aquel Momento Salieron Ellos Predicando En Galilea En Samaria En Judea Y Hasta El Día De Ahora Se Sigue Predicando La Palabra De Dios Con Unción Y Poder Y Autoridad Usted Y Yo Hemos Sido Llamados De Parte De Dios A Seguirle Pero No Solamente Ahí Se Queda Todo Esto Hemos Sido Llamados También Para Recibir La Unción Del Espíritu Santo De Dios Cuando Usted Ha Recibido La Unción Del Espíritu Santo De Dios Entonces Muévase Si Dios Lo Llamó A Predicar Predije Porque Dios Lo Va A Respaldar Si Dios Lo Llamó A Cantar Cante Porque Dios Se Va A Mover A Través De La Alabanza Si Dios Lo Llamó A Pastorear Pastoree Porque Dios Lo Va A Usar Con Poder Y Autoridad Pero Mientras No Se Ha Servido Mientras No Se Ha Esperado El Tiempo Hay muchas Personas Que No Esperan El Tiempo De Dios Y Se Van A Pastorear Y No Prosperan Porque El Llamado Lo Tuvieron Pero La Unción No La Tiene Y Es Donde Se Fracasa A Usted Y A Mi Nos Ha Llamado El Señor Pidamos Al Señor Que Él Nos Unja Con Su Espíritu Santo Cuál Será El Momento En El Señor Nos Ha Ungido Cuando El Espíritu Santo Ha Llenado Nuestra Vida Cuánto Ya Recibieron Al Espíritu Santo De Dios En Su Vida Eso Que Lo Hace Danzar En El Espíritu Eso Que Lo Hace Hablar En Lenguas Usted Hermano Usted Hermano Que Tiene El Espíritu Santo De Dios Cuando Usted Habla En Su Trabajo De Dios Si O No Que Hay Personas Que Sienten Que Cadenas Se Rompen En Su Corazón Cuando Usted Le Habla De Dios O De Repente A Otros A Otra De La Predicación A Otros A Otra De La Alabanza Pero Todos Necesitamos Ser En Vestidos Y Llenos De La Unción Del Espíritu Santo De Dios La Biblia Dice Que En Ese Momento Eliseo Tomó El Manto Y Fue En Ese Momento Donde Eliseo Experimentó El Primer Milagro Como Profeta De Israel Vino Él Y Se Paró Donde Está El Dios De Elías Y Rascó El Manto Y Lo Tiró En El Río Y El Río Se Partió En Dos Pedazos Usted Quiere Ver Grandes Cosas Sobrando A Su Favor Esperemos La Unción Del Espíritu Santo De Dios Sirvamos En La Obra De Dios Hoy En Día Cualquiera Anhela Ministerio Pero Poco Desea Servir Como Miembro En La Obra Del Señor Usted Tiene Un Gran Privilegio De Servir En La Obra De Dios Sigamos Sirviendo En La Obra De Dios Hasta El Día En Que Cristo Venga Por Cada Uno De Nosotros Elías Se Fue Con Dios Usted Y Yo Estamos Pronto También A Irnos De Esta Tierra Ese Manto Que Cayó Sobre Eliseo Representa El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo De Dios Ya Vino Sobre Nuestra Vida Pronto Volaremos Con Cristo Hacia La Eternidad Para Gozar De La Vida Eterna Con Este Mensaje Dios Nos Quiere Dar Entender A Nosotros Dos Cosas Que Usted Y Yo Hemos Sido Llamados Para Servir Y Hemos Sido Llamados También Para Ser Llenos De La Unción Del Espíritu Santo De Dios La Unción Está Para Todos La Llenura Del Espíritu Santo Está Para Todos Porque Vivir En Sequedad Cuando Dios Tiene Su Espíritu Que Nos Puede Llenar A Cada Uno De Nosotros Si Usted Se Siente Seco En Esta Noche Si Usted Necesita Fuerzas Para Decirle No A Lo Que El Mundo Le Está Ofreciendo O Aquello Que Le Impide Servir A Cristo En Esta Noche Dios Nos Quiere Fortalecer A Cada Uno De Nosotros Póngase De Pie En Esta Tarde Ahí Donde Está Levante Su Mano Al Cielo Incline Su Rostro Y Dele Gracias A Dios Dele Gracias A Dios Un Momento Dígale Gracias Señor Porque Un Día Me Llamaste Y Aunque Para Otro Yo No Sirva Tú Me Has Llamado Para Servirte A Ti Tú Me Has Llamado Para Servir En Tu Obra Aunque El Diablo Quiera Impedirme Que Yo Te Sirva Que Yo Cante Que Yo Te Alade Dios Mío No Permitas Que El Diablo Me Detenga Ayúdame A Seguirte A Seguirte Y A Servirte Hasta El Final